Hinchas de Boca Juniors, la situación se está calentando. El futuro de Paulo Dybala en el Ceneice está siendo amenazado por una verdadera guerra familiar. El suegro del jugador, Osvaldo Sabatini, gran fanático de River Plate, hizo una declaración polémica que dejó a los fanáticos de Boca en alerta. Si Dybala llega a jugar en Boca, va a haber un problema serio en la familia. Es imposible ignorar el deseo de los hinchas de ver a Dybala vistiendo la camiseta azul y oro. Después de una actuación brillante con la selección argentina, donde marcó el gol decisivo contra Chile usando la legendaria camiseta 10 de Messi, el amor de los fanáticos por él solo ha crecido, y la posibilidad de un regreso al fútbol argentino junto a Leandro Paredes ya está en el aire. Sin embargo, no será tan fácil como parece. Oba Sabatini ya dejó claro que, mientras dependa de él, la joya se mantendrá lejos de Boca. Aún así, sabemos que los corazones ceneises laten fuerte ante la posibilidad de ver a Dybala en la bombonera, llevando la pasión a otro nivel. ¿Quieres ver a Dybala jugando en Boca? Ahora es el momento de mostrar el peso de nuestra hinchada. Deja tu opinión, comparte esta noticia y hagamos que nuestro deseo se escuche hasta en Italia. Dybala es tan bostero como dicen, es hora de demostrarlo.